Y bien amigos, me han preguntado qué pasa con el caso de Ho. Pues le diré, no me da confianza, la verdad no me da confianza de que se haga realmente justicia. ¿Por qué? Porque los jueces son los mismos que han estado. O sea que no sé yo si realmente son honestos, ojalá y así fuese, pero no me dan confianza. Entonces, partiendo de ahí, les digo que él está ahorita en el escuadrón Los Cobras, son una división de, podríamos decir, una división especial donde incluso se atrevieron a enfrentar al ejército de Honduras. Oiga bien, esta división de Los Cobras en aquellos días, hace unos meses ya o año, que enfrentaban o a Ho lo retaban y estaban amotinados en su cuartel contra el ejército, exigiendo algunas cosas y entonces estos son como quien dice una división de coraje. O sea, son entrenados especialmente. Así que de ahí, escaparse no se escapa. Llegar a hacerle algo ahí, no creo que puedan, porque estos tipos están preparados en todo lo que es un escuadrón especial. Entonces, en el caso de los jueces, pues como les digo, no me dan confianza. Ojalá y si se haga justicia. Pero, a saber qué va a pasar, porque todo esto ya es, como quien dice, los mismos que han estado. No han puesto todavía jueces nuevos. No han elegido nuevamente una nueva Corte Suprema. Porque debe de ser gente que sea irreprochable, gente honesta, gente que no se deje sobornar. Lo que son para lo es el sistema judicial. Así que, esto es lo que pasa, ¿verdad? Con respecto a Xiomara, pues ojalá y se deje guiar por la gente que es como Salvador Narrala y otros ministros, como el ministro que lo ha detenido, Ajo, Sabillón, y como otras personas que están rodeándolo que son honestas. Y ojalá y entonces se pueda hacer justicia. Entonces, algunos dicen, bueno, ojalá que también todo esto se dé sin maltrato, pues, sin abuso a los derechos. Porque ahí hasta un presidente estaba diciendo, ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Que había habido maltrato. Yo no he visto maltrato. Le tengo mucho aprecio a AMLO. Él dijo que había habido maltrato y que los derechos y que no sé qué. Yo no he visto maltrato porque yo maltrato he visto en los hospitales. Ahí sí he visto maltrato, como muchas veces no hay medicinas, no atienden bien a las personas. Ahí he visto maltrato. Incluso una vez que fui con mi mamá, vi que un doctor empujó físicamente a mi madre, oiga bien, para tomarle una radiografía. Ella iba con una costilla rota y yo casi le rompo las costillas al doctor, pero no lo hice para que mi madre pudiese ser atendida. Entonces, maltrato ahí no he visto. He visto maltrato en esas caravanas donde se van los pobres, dejando todo acá, todos sus bienes, su familia. Ahí sí hay tristeza, ahí sí hay dolor. Así que no me vengan a mí con maltrato donde no lo hay, aunque le tengo mucho cariño a AMLO, se lo digo. Así que, con respecto al caso de los hermanos Baldwin, me han dicho, pero no es Alec Baldwin que viene, sino el hermano. Bueno, yo les digo, ellos están en la misma casa, bueno, se dedican a lo mismo, producción de películas, industria cinematográfica, están en la industria de actores, de productores, de películas, lo mismo. O sea, si viene uno, pues se abren las puertas para que vengan los demás también. Se dice que también por ahí Alec Baldwin siempre ha tenido un mal genio, pero que no es culpable de lo que pasó, sino el que le dio el arma ya está siendo investigado. Él porque tiene antecedentes de haber cometido estos casos anteriormente. Oiga bien, ya investigué mucho más. Y este que le dio el arma ya tiene antecedentes de haberlo hecho anteriormente con otros actores. Así que no fue Alec Baldwin. Así que Alec Baldwin también podría llegar también a Centroamérica como es su hermano. Abre las puertas y todo esto se da porque siempre mandan a uno para despejir el otro. Es como cuando ahorita Roberto Contreras, para ser alcalde, ustedes no se dieron cuenta cómo hizo. El de San Pedro Sula, el que va a hacer la clínica, el que está cobrando 5.000 lempiras el sábado para mostrar el búnker. Vive en un búnker, oiga bien. Bueno, no vive, sino que ahí trabaja. Esa es la casa del Palacio Municipal. Está preparado para todo tipo de ataques. Entonces está cobrando 5.000 lempiras para hacer el hospital materno infantil. Pues él para poder ganar. Oiga bien, qué inteligente es. Entonces inscribió al hermano porque los cachurecos no dejaban que se inscribiera, que él pudiera participar porque sabían que iba a ser una barrida. Y así fue, una barrida de votos que es exagerada. No la tiene nadie, pues. El porcentaje de ganes no lo tiene ni siomara, no lo tiene nadie con lo que él ganó. Entonces, tiene un búnker o el Palacio Municipal. Ahí es donde está atendiendo a las personas. Él dice que pueden ir a consultarle, entrevistas, a enseñarles el lugar, lo que sea. A cambio de 5.000 lempiras que estos servirán para los fondos del Palacio Municipal. Así que, ojalá y siomara también, ¿verdad? Digan, ordeno que se haga justicia en Honduras. Y que se cumpla, ¿verdad? Porque nosotros queremos justicia. Y aparte de eso, les aclaraba lo del caso de Roberto Contreras, que así inscribió al hermano. Entonces, así pasa muchas veces. Se manda al hermano para que después abra las puertas para todo lo que es la industria, toda la familia. Obviamente queremos que venga Alec Baldwin también. Así que, saludos, mis amigos. Cuídense una aclaración que hacía ahí, ¿verdad? Un pequeño tips. Y informándolos sobre el caso. Dejo, pues. Esperamos que se haga justicia, como dice. Entonces, Dios siempre hace justicia y Dios lo mira todo. Para él no hay nada oculto. Así que, para los que creemos en Dios, para los que no creen en Dios, entonces, ¿qué diríamos? Que el Big Bang lo mira todo. Bueno, no sé. O la suerte. Saludos, cuídense, bye.